Estas escuchando Motor Plus Radio La carrera está por comenzar Queda ajustarse el cinturón, controlar que todo esté en orden y concentrarse Ahora a fijar la vista en el semáforo Ya se larga, 5, 4, 3, 2, 1 Motor Plus Radio está en el aire Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas tardes Comenzamos con el último Motor Plus Radio de este año, de este 2021 que se está yendo Ya falta muy poquito Y lo quiero hacer de una manera muy particular Lo vamos a hacer de una manera porque no lo voy a hacer solo Lo vamos a hacer de una manera muy particular porque voy a hablar con Carlos Con Carlos Werner, que es el socio, que es el editor, que es un poco el alma del Motor Plus Ahí lo escuchará usted porque se escucha que está escribiendo en su computadora Como siempre nos deja realmente de escribir nunca Y con él vamos a hablar, con él vamos a hablar para hablar un poco de este año Carlos Werner, nada, te saludo, este es tu Motor Plus también, así que, ¿cómo andás? Sí, claro. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola a toda la gente Y sí, normalmente me expreso a través de un teclado, ahora es la voz en el teléfono Para grabar este último programa del año Sí, sí, bueno, siempre escribiendo, ahora te vamos a hacer hablar un ratito Bueno, Carlos, para hablar un poco de todo, ¿no? De lo que pasó, de lo que no pasó Un año difícil, un año duro, si se lo mira por lo organizativo, por lo poco o nada que tuvimos acá en Tucumán En cuanto a automovilismo, hablando, hablamos de karting Muy, muy poco, lamentablemente Muy poco y, a ver, queda la explicativa, lógicamente, siempre se dice Y es por refrán de la esperanza es lo último que se pierde Pero queda la explicativa por ver qué es lo que puede pasar el año que viene Tomando en cuenta que este año no fue para nada un trampolín Y mucha gente logró esforzarse al máximo para poder mantenerse en competencia Pero sin embargo quedó ese sabor a poco, puertas adentro Bueno, con actividades que no se pudieron concretar Por más que hubo planes, ideas, proyectos, idas y vueltas Pero ese sabor a poco nos quedó Y, bueno, esperamos, espero Que el año que viene Toda la dirigencia del automovilismo, los pilotos Bueno, todos los allegados a la disciplina Se sienten a una mesa grande y traten de conformar En algo, un proyecto, una idea macro Que permita salir adelante después de esto que se ha vivido este año O sea, que yo ahí tengo miedo Ahí tengo miedo El tema que vos decís Que se sienten a la mesa grande los dirigentes Y yo preguntaría cuáles O quiénes son los que pueden Realmente entrar en esto de De organizar competencias Y de organizar el automovilismo de Tucumán Que está totalmente desorganizado Es más, los dirigentes Que están haciendo hoy en día competencias Algunos viejos, otros nuevos Optaron Por hacerle un poco caso a los pilotos Y empezar a organizar Carreras, como yo digo, a escondidas Porque nosotros Para nosotros es Es muy duro Porque no tienen prensa Porque no pueden tener prensa Entonces no hablan a nadie No dicen nada Corren Y a veces para informar A nosotros nos cuesta mucho Pero Esos dirigentes Que están haciendo las cosas A escondidas Porque no quieren Realmente hacer el automovilismo Como se hace En cuanto a los ítems De licencias Que tenés que tener Médicas, deportivas Y que haya un árbitro Dentro del automovilismo Eso me preguntaría yo, Carlos Qué difícil Y qué mal que veo yo Porque no veo muchos dirigentes En el horizonte del automovilismo Si es que Un poco la base no cambia Es que como siempre se dice Vicente Es decir Cuando una situación No da para más Nosotros lo planteamos En la web Situaciones que no dieron para más Fueron varias Este año Pero cuando las cosas Ya no dan para más Cuando Cuando El estado de ruptura De quiebre Que puede llegar a haber En cualquier organización Lleva De pronto A que Se produzcan Estas salidas No sé si definirlas Como poco elegantes Yo diría Salidas informales Esas son Digo yo Situaciones que resuelven Algo Muy de momento Pero a largo plazo No sirven No sirven Porque en definitiva Es gente que Claro Dentro de ese contexto De querer seguir adelante De generar un espectáculo O de mantener activa La categoría Llámese piloto Equipo Preparadores Etcétera Etcétera Bueno Con esa adrenalina Tratan de seguir adelante Pero es algo que Digo yo Como la mentira Tiene patas cortas Es decir Pienso yo Que se están mintiendo A sí mismos Porque esa no es la forma De hacer deportes Es un O sea El panorama Al que se enfrenta Al automovilismo No es un panorama Privativo Solamente De la disciplina Sabemos muy bien Cómo Cómo se están moviendo Al menos en el norte Incluso en el NEA Todo lo que es El esquema deportivo En general Lo informal Le estuvo ganando A lo formal Y no este año Es un proceso Lento Pero que se viene Manifestando cada vez Con más fuerza Y si bien más lejos Y salvando distancia Lógicamente Aquí hablamos de motores Y no de otros deportes Pero Yo tomo en cuenta Un detalle Que para mí Resultó Extremadamente clave Para entender El grado de informalidad La falta de diálogo Y aquello de El hacer Lo que Lo que nos plazca Que pasó En el fútbol De Tucumán Cuando tuvieron que jugar Una final Del torneo anual Es decir El principal torneo De fútbol De la provincia Que por una cuestión Que tenía que ver Con seguridad Y sanidad Desde el ministerio Público Le dijeron El partido No se puede hacer Señores Sin embargo La liga tucumana Tomó la decisión De hacerlo De todos modos En una cancha Que tampoco Estaba en condiciones Y no sé Si estaba autorizada Terminaron jugando ¿Qué es lo que pasó? Terminaron jugando Y se produjo Una gresca Increíble Que no solo Afectó A los jugadores A quienes habían ido A la cancha Que eran miles De personas Sino también A los vecinos Del estadio De Central Norte Que tuvieron que Soportar Una situación Como esa Y estamos hablando De un partido Que no estaba Autorizado Es decir Estamos hablando De una entidad Como una liga Que supuestamente Sigue adelante Con todas las normativas Adecuadas De todos modos Sigue adelante Eso marca también Un punto de inflexión ¿No? De cómo está El deporte En general Y yo creo Que el automovilismo Es también Lógicamente Un peldaño De una escalera En la cual Nosotros Estamos en este momento Desde lo deportivo Y es una escalera Que no tiene escalones Hacia arriba Es una escalera En la que estamos Descendiendo Y estamos llegando Si no Ya llegamos Al subsuelo Sí, sí, sí Pero también Habría que Ver A ver Dejan organizar eso Y no hay sanciones Por parte De la Secretaría de Deporte Por parte De no sé De quién tendría que Que sancionar También tendrían Que por ahí Hablar Y sancionar A los intendentes De los distintos lugares A los delegados Comunales De los distintos lugares Que permiten hacer Ese tipo de carreras No impedir Absolutamente nada Sí, sí, sí A ver Esa es otra cosa Sumamente interesante Que le está pasando Al deporte En general La injerencia De la política Es decir En muchos casos Hablamos Por ejemplo De clubes En muchos casos Se han convertido En comités De campaña En sitios Desde donde Un político Hoy Bueno Se cobija Y se proyecta Y trata De llevar agua Para su molino Claro Claro A la larga Ese tipo De situaciones Que generan Ese estado De las cosas Generan Todo esto De lo que estamos Hablando O sea La informalidad Estamos En este caso Son personas Son personas Son personas En el afán Probablemente Como digo Llevar agua Para el molino Generan Este estado De las cosas Confuso Lleno de zonas grises Con particularidades Que no hacen A un contexto General Y en definitiva Lo que hacen Es llevar Todo a un nivel Muy mediocre Muy pobre Muy bajo En el cual De alguna manera Nosotros Bueno Debemos asumir Una postura Y la postura Siempre ha sido Por el lado Al menos De motor cruz Es Demostrar Lo que sucede Pero Muchas veces Desde lo informativo Mostrar No significa Estar de acuerdo Entendemos Y sabemos Que muchas veces Por una cuestión De Chamemos De dar Una difusión Digo yo Desde algún acontecimiento Estamos también Nosotros Publicando Información De carreras Que no son Digamos Que no están Con los papeles Al día Pero sin embargo Uno no deja de pensar Probablemente En un piloto En un debutante En un tipo Que se sacrificó Todo el mes Y no sé Comió Raleado Y solamente Para poder comprarse Un amortiguador Un neumático Para su autito Y de pronto Esa persona Va con Digamos A competir A darse el gusto Y resulta que Lo hace dentro De un contexto Ilegal O sea Fuera de De lo que Las normas Indican A ver Esto Digamos No es una Justificación Tampoco Para Para lo que Está pasando Lo que digo Es que También nosotros Como medio De difusión Un órgano De difusión Nos debemos A quienes De alguna forma Practican Este deporte Sin embargo Sin embargo Nosotros Al mismo tiempo Estamos Invisando De manera Permanente A que esta gente Ingrese En la ley Es decir Se acoja A las normativas Vea la manera De solucionar Cuestiones básicas Para practicar Un deporte Sumamente Peligroso Nosotros Nosotros Nos vamos A desfalecer Nunca en eso Sabemos Que es un tema Polémico Pero también Entendemos En nuestra página Que Lo decimos Permanentemente Nosotros también Entendemos Cuál es la situación Y cuál es el Medio ambiente En el cual Nos movemos No, es seguro Y vamos Como vos decís Una escalera Para abajo Y nosotros Tenemos que informar Si nos ponemos A ver Todo el automovilismo Que hay en Tucumán Carreras Escondidas De autocross Títulos De Como pone El karting De tierra Pruebas Cronometradas Una cosa así Como para hacer Una carrera Catamarca Sin federación Con tres campeonatos Y terminando el año Con 70 autos Y con cada lío En ese campeonato Realmente espectacular Salta Con un bochorno Total El fin de semana Porque fue bochornoso Realmente Lo que pasó El fin de semana Y es ahí Donde uno Se pone Y no puede entender Al piloto Al piloto Que no entiende Que una federación Que una licencia Más allá de la médica Que es lo más importante Es la más importante Para estar sentado Arriba de un auto De carrera Por los daños Que produce El estar sentado En una autocarrera La columna Cómo sufre El físico El piloto Para ir sentado En un karting En un auto Y no digo De los menores Pero La situación Es concreta Es decir Vos para ir Por ejemplo A una escuela A un colegio A los chicos Que le piden Una certificación médica Para hacer Una actividad física Que en algunos casos Es menor Es decir Necesitas Debes Tener algún tipo De respaldo Desde el punto de vista De la salud Está bien Normalmente Es una certificación Y nada más Normalmente No es que Todas las personas Tengamos O tengan Algún tipo De algún problema físico Y que en definitiva Es un resguardo Pero La cuestión es sencilla Si vas a practicar Un deporte Así salgas a correr De manera recreativa Tenés que hacerte Un chequeo Es digamos Lo mínimo Indispensable Para poder Hacer actividad física Imaginemos Lo que es el automovilismo Con la exigencia que tiene Sí, sí, sí Por eso digo Eso es lo fundamental Pero lo otro Y a donde quería Por ahí llegar Es ¿Para qué sirve una federación? Porque la gente No puede entender Para qué es una federación En Salta Pasaron cosas Realmente increíbles Le quitaron Un campeonato Porque Lamentablemente Hay que decirlo así Se lo quitaron A Salvatierra Más allá de que A mitad de año Cuando se cambió El reglamento Él Quizás por cuando Estás en una reunión Y todos dicen Sí, lo hagamos Lo hagamos Para el bien de la categoría También levantó la mano Pero en ese momento Él era Fácil campeón de la categoría Y vas a llegar Pero con mucha facilidad Es el campeón Entró en lo del playoff Y en la última carrera Fue vergonzoso Porque festejó Aún contra todo lo que le hicieron Pudo ganar el campeonato en pista Y después terminar la carrera Y que lo pierda en una técnica Porque dos autos O un auto Lo retiró ¿A dónde va Salvatierra Para poder Digamos Decir O que alguien lo defienda A este piloto Que alguien lo defienda Por lo que pasó No hay nadie atrás No está la federación Y eso es lo que tienen que entender Los pilotos Y todos los que hacen Deportes Porque de última Todos los deportes Tienen una federación La federación no está Para Para otra cosa Que para Defender al piloto Por si pasa algo Por si tiene que hacer Alguna denuncia Por si tiene que hacer Alguna apelación Por si alguien Lo sanciona mal O por si alguien Hace mal las cosas Y cuando hay algo trucho No hay nada detrás O sea Se hace simplemente eso Y es Tierra de nadie O sea Se hace porque yo lo quiero Y se terminó ahí Y así se terminó Con ese bochorno en Salta Quitándole Quitándole Un campeonato Muy pero muy merecido A Salvatierra Y ahí nos damos cuenta De lo De la falta De la falta que hay De De tener un árbitro Si no se tiene un árbitro En una competencia Prácticamente Es imposible hacerlo Porque termina De esta forma Claro A dedo El campeonato Y si ya te dicen Que ahí actúa Incluso O interviene Un nuevo actor Un actor que viene Digamos que viene El protagonismo Hace mucho tiempo Pero que últimamente Ante estas situaciones Toma básicamente Un protagónico total Que es Bueno No digo actor Son las redes sociales Es decir Ese espacio Esa columna Que tenemos todos Los que incursionamos En redes Y en las cuales Manifestamos Nuestras opiniones Demostramos Nuestras Digamos Riquezas Y miserias Digo Y muchas veces Incluso dentro De un punto De anonimato Llegamos a criticar A herir gente A destruir Digo En las redes sociales Es como si fuera Un muro de los lamentos Ante situaciones Como esta Es decir En donde vos planteas El sal desierto Pasó lo de sal La tierra Están quienes Dijeron Pero era un reglamento Que fue votado Por todos Y están Digamos Los que perdieron La oportunidad Que salieron A Digamos A A mostrarse Dolidos Por lo sucedido Pasó en Catamarca Durante todo el año Con las carreras De karting De galí En las cuales Situaciones Por ejemplo Faltas de Clasificaciones claras O penalizaciones Que hubo Que generaron Mil y un Comentarios Situaciones Muy difíciles De asimilar Porque en definitiva Está bien Que uno pueda Expresarse Pero cuando son Situaciones ya Muy recurrentes Como que Es exactamente Lo mismo Yo hago Una copia De lo sucedido En marzo Al otro lado A septiembre Y es exactamente La misma que está La misma protesta Y vos te das cuenta De lo que estás diciendo vos Es decir No hay un árbitro No hay un juez Donde ir a quejarse Entonces la red social Ocupa un lugar Indebido Frente a esta situación Bueno Eso es lo que está pasando De malo en el deporte Esperemos que Como vos decís Que aparezca Yo no sé quién No veo nadie En el futuro De la Federación Del Automovilismo Tucumán No sé quién puede aparecer Dios quiera Que aparezca alguien Y Dios quiera De que los pilotos Dejen de De tontear A la gente Que opina Como vos decís En una red social Donde puede opinar Cualquiera Y traten de apoyar A ver a alguien Que tenga ganas De hacer bien las cosas Pero dejemos un ratito Lo malo Carlos Porque más allá De todo eso Nosotros tuvimos Grandes emociones En el automovilismo Este año fue un año Hablando de motociclismo Porque tuvimos Muchos campeones En el enduro También en el motocross Tuvimos campeones En el rally Se nos dio El Jero Padilla Que después de Tanto tiempo Logró ese Tan ansiado Triunfo Tuvieron los chicos Del TN Pero Tucumán Consiguió sus logros Los campeonatos Que consiguieron Los chicos En La Rioja En Catamarca En el rally Escalora Villagrán Los otros días Lord O sea Es sobradas claras De que tenemos Un gran potencial Y no No lo podemos ver Acá en Tucumán A ver Yo lo resumo a eso En un título Digo Un automovilismo O una actividad motor Interna Puertas adentro Debilitada Y una actividad motor Con Tucumanos A plena resistencia Eso es más o menos El concepto Que me queda Porque Está bien La cantidad de gente Que viaja A competir Fuera de la provincia Bueno Es relativa Porque Muchas veces Las categorías Sabemos Lo que significa También lo hemos planteado En su momento Ser un piloto de norte Con todas las complicaciones La falta de pruebas Que los vehículos Se los arman En otras provincias Que no tienen tiempo Por lo laboral Para poder efectuar Ensayos Etcétera Sin embargo Estos tucumanos Lo estás diciendo vos Generaron Un 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 algo Que en definitiva Nos permite A todos Ilusionarnos Sobre que Hay Salida Lo de Jerónimo Padilla Fue tremendo O sea Durante todo el año A full Muy al palo Metidísimo Con el concepto Del campeonato Él lo dijo En una entrevista Que le hicimos Una temporada En la cual Como una picardía En Tucumán Fue donde sumó menos Que le puso Un poquito De 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 Lo que Lo que Quizás En otros momentos Le faltó Llegó a ese Campeonato Un campeonato Que No sé Tenemos que remontar A Roberto Sánchez De haber sido a ese nivel Enfrentando a monstruos Para poder ganar un campeonato Si bien Después hubo Otros Pilotos Como el Cóndor Marzorati Me parece que Roberto Castro Que consiguieron Campeonatos Nacionales Pero de la categoría Y del nivel De Jerónimo Ninguno A menos que Que me esté olvidando De alguien Ninguno Como él Antes de Roberto Sánchez No, no Y lo dijimos La vez pasada Cuando hacíamos la nota Con él Hay ocho pilotos Desde el año 97 Que nació la 4x4 Que es campeón Roberto Desde el año 97 A hoy Se corrieron Cerca de 24 campeonatos Y hay ocho campeones Nada más Ocho campeones argentinos En la lista O sea que Son muy poquitos Está Roberto Rayes Menzi Villagra Ligato Baldoni Díaz Y ahora Jerónimo Padilla Así que Impresionante Eso es algo increíble Y nada Para felicitarlo Quiero que bueno El año que viene Esperemos de que De que consigue el R5S A ver si Si puede ir a pelear Ya en la categoría Más importante También tuvimos El campeonato De Matías Rodríguez En el karting En la Grand National Después de aquel Incidente que tuvo el topo Donde no pudo correr Agarró la posta Agarró la posta Matías Y salió campeón Un campeonato Que también bueno Nos deja muy contentos Por el deporte Por el karting A los tucumanos Si seguro Lo de Matías Es también muy meritorio Porque nosotros Lo conocemos Desde hace muchísimos años Cuando comenzó Nesto Y sabemos del esfuerzo Que significó Para él poder llegar Y además Por las condiciones En las que llega Es decir En un año En el que él creía Que lo más fuerte Que iba a suceder Es la familia Rodríguez Sería lo del golpazo Que se pegó Martín Que nos asustó a todos Y nos generó Un alto grado de angustia Pero bueno Lo de Matías Realmente Pulgares para arriba Como si estuviéramos En un chateo De Whatsapp Porque verdaderamente Logró salir adelante Ahí quería Quería incorporar Incluso un pequeño detalle Porque entre Que estábamos hablando Al Rally Y estábamos hablando De Matías Me quedó pendiente Un trabajo Sumamente meritorio En el Rally Que es el de Miguel Recinato Hijo Miguelito Realmente Fue muy meritorio Lo que hizo Más allá Que es una categoría Devaluada No tiene Demasiados autos Por no decir Que los tienen Muy poquitos Pero Hay que tener Un debut Como el de él En una temporada Si seguro Ganar y llegar Ahí a esa instancia Es importantísimo Y volviendo al karting Es superlativo Lo de los hermanos Das Sobre todo Lo hecho por Lorenzo Que están corriendo En la Rota De Buenos Aires Que es la categoría Más importante Y la más dura Que tiene La Argentina En cuanto a esa categoría Y Lorenzo Pudo salir Subcampeón De una Junior Peleando con Tipos Que hoy Este fin de semana Estuvieron compitiendo En el mundial Varios Así que Lo de Lorenzo Fue fantástico Lo del Bauti También cambió De categoría Se fue a la más grande Y logró ganar En la misma No consiguió El subcampeonato Pero estuvo peleando O sea que Lo de los chicos Esto también es Realmente Muy muy bueno Y hay un párrafo También Para citar a Mario Al papá de los chicos Que No sé si Es el más apasionado De ese trío ¿No? Porque Empuja Empuja Y va Va al frente Y viaja Y se No sé Se banca Las ausencias Estimamos que En lo laboral El hombre Tiene muchas responsabilidades Pero Cuando se trata De sus chicos Está alado Y no lo mueve nadie ¿No? Exactamente Exactamente Y esos son los logros Eso es lo lindo Que tiene El deporte El deporte También No nos olvidemos Del enduro Muchos campeones argentinos Un gran transmontánea El motocross También terminó Con gente ganando Pero bueno Lamentablemente Tenemos muy poquito tiempo Y no nos podemos Realmente Acordar O mejor dicho Nos acordamos de todo Pero no nos podemos nombrar Sí, seguro Seguro Pero sin embargo Todo ese material Justamente Cuando habíamos empezado Con el programa Yo estaba haciendo Un pequeño repaso Porque es material Que va a estar En las páginas Del Motor Plus Desde hoy Y en los próximos días Repasando lo mejor Que le haya sucedido A la actividad motor En la provincia Lo poco que hubo en la provincia Pero fundamentalmente Lo que pasó con los tucumanos Fuera de ella Y también vamos a recordar Como hicimos En la parte editorial Algo de De esos hechos Que no fueron lindos Que nos generaron Un estado de reflexión Y que nos Bueno Nos abre los ojos Pensando en la temporada Que viene Sí, sí Y vamos a poner videos Y vamos a tener Un verano Con Al mejor estilo Motor Plus Con mucha historia Como decís vos Con notas Con los protagonistas Seguramente Cuando ya se vayan moviendo Así que bueno A toda la gente Que nos siguió Todo el año Que nos sigue Que sigue entrando Yo Cada vez me sorprendo más Porque nos llegan Todos los días Solicitudes de amistad Para el Facebook Para poder estar Dentro de De nuestra página Cada vez somos más En el Instagram Cada vez Más gente En el Twitter En todos lados Realmente Motor Plus Está yendo para arriba Y gracias a eso A que Bueno La gente Tiene ganas de informarse Y nosotros Por ahí le damos Lo que ellos quieren Seguro Y ahí hay Que incorporar Digamos Una autopublicidad Que es un poco La salida El nacimiento De este programa Esta versión de radio Que seguiste Muy pero muy bien Desde el relato Desde el atlanto Desde la opinión Con un trabajo De producción enorme Y también El relanzamiento Que tuvimos Como página web Actualizando Un montón de elementos Y generando Digamos Una sinergia Dentro de los contenidos Que estamos ofreciendo Día a día Porque esto Como alguna vez Lo dijimos En nuestra web Motor Plus Es una página De motores Que trabaja Los 365 días del año Es decir Nunca Pero nunca No hay día En el que Quien Bueno Nos sigue No tenga una nota Una información Una anécdota Una historia Y si no hay actividad Nosotros buscamos La manera De seguir entreteniendo A la gente Sí, sí, sí Así que el agradecimiento Para Reynoso Para Rotondo Para Simoneto Para Roberto Sánchez Para Mohamed Para Nehme Que se yo Para los Escalera Para Falen Escalora Para Falen Escalora Los Reginatos Escalera Escalera También Que nos apoyan Que nos apoyan Y hacen posible Que nosotros Podamos Estar Digamos Siempre Siempre Presentes Así que El gran Pepe Ramón También De Mipol Claro Mipol El programa Al aire Un abrazo Grande Para todos Que nos dieron Esta posibilidad Este espacio Y principalmente Para la gente Para la gente Que nos mandó Whatsapp Que nos Cuestionó Algunas cosas Porque me llegaron Whatsapp Donde Por ahí me decían Que no era así Como yo decía Las cosas Bueno Como dije yo siempre No es la verdad Lo que yo digo Si no se puede discutir Un montón de cosas Sobre todo Tuvimos un cruce Con los chicos En el Whatsapp Con dos o tres Por el tema De la Fórmula 1 Como había terminado Y eso es lo lindo Que tiene Así que El agradecimiento Para Para esa gente Yo en especial A Juan Lucas Que es un amigo Que tengo Que me sigue Desde que comencé Con el automovilismo Hoy en día Somos amigos Lo puedo decir Porque se escucha Todos los programas De Motoplus Tararé a la radio Los otro días me habló Estaba contentísimo Porque volvíamos Y en el nombre de él A todos A todos Los que nos dejan Un me gusta Un mensaje Por cualquier red Porque eso nos Nos hace muy bien Si por supuesto Bueno si La verdad Un gracias Gigante Para todos Y bueno También la esperanza De que Bueno Todos y cada uno De los que siguen A Motor Plus Puedan tener Una muy bonita Navidad Dentro de Lo que nos toca vivir Tratemos de pasarla Lo mejor posible Y bueno Y esa esperanza Que quedó planteada Desde el principio Al menos yo tengo Esa Esa Digamos Esa esperanza En el 2022 En materia A menos De deportes mecánicos Podemos tener Una luz Al final del túnel Lo cual sería Muy lindo Muy esperanzador Y nos generaría A todos Una energía Que le permita Finalmente Al deporte mecánico Tucumano Emerger De un estado De las cosas Que en verdad Nunca quisimos Que llegara Pero que bueno En definitiva Dicen muchas veces Que así como Grandes imperios Caen Nacen otros Bueno El autonorismo Tucumano Tiene todas las posibilidades En el futuro De generar Nuevamente El imperio Y ser el referente Del norte del país Como siempre lo fue Gracias Carlitos Un buen Año Felizarte Por todo Lo que haces Realmente Es un lujo Laburar con vos Y nada Lo mejor Para el 2022 Mi saludo Vicente Nos estaremos viendo Y gracias de nuevo A todos Ahí está Nos vamos Gente de Motor Plus Radio El agradecimiento De nuevo Gigante a todos A todos A todos A todos Los que nos apoyan Por cualquier medio Por cualquier mensaje Por un montón de cosas Volveremos Ya vamos a ver En que fecha Ya se lo vamos a hacer saber Por las redes Pero síganos www.motorplus.tucumano.com Y todas las redes Durante todo el verano Vamos a estar poniendo cosas Y interactuando con ustedes Como hacemos siempre Muchísimas gracias Feliz Navidad Y un muy buen 2022 Para todos Llegamos a la bandera Cuadros Una competencia Llena de alternativas Queda atrás Pero vendrán otras Gracias A todos Por seguirnos Y hasta la próxima carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!